Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy venimos con un caso en Australia, el asesinato de una chica en el año 1981. Precisamente porque desde hace ya bastantes años, quiero avisar que las imágenes que voy a ir insertando a lo largo del vídeo, que son imágenes reales, no son muy nítidas, son de muy baja calidad. Y aparte, que estas imágenes, algunas de ellas, son fotografías muy explícitas que pueden dañar la sensibilidad de algunas personas. Yo por mi parte, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. El 6 de febrero de 1981, en Wollowong, al sur de Sydney, Australia, desaparece una chica joven de 19 años, Kim Barrett. Al día siguiente, encuentra en su cuerpo, sin cabeza y sin dedos. Hoy venimos a hablar del asesinato de Kim Barrett. Vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a hablar un poquito de quién era esta chica, quién era Kim Barrett. Kim Barrett, para el momento de su asesinato, era una chica de 19 años, australiana, que le encantaba bailar y que sueña con convertirse en enfermera. Vive en Montplais, junto a sus padres, Brian y Beverly, su abuelo y su hermano menor de 15 años. La gente que la conocía la define como una chica encantadora, digna de confianza, alegre, lista, muy sociable y sensible. De vez en cuando, trabajaba como canguro para alguna de sus vecinas y era voluntaria en un centro para niños discapacitados. El 6 de febrero de 1981, los padres de Kim Barrett deciden pasar la noche fuera, salen de viaje y la dejan a ella en casa a cargo de su hermano de 15 años. Es llegada la noche cuando Kim decide que no se quiere quedar en casa y llama a una amiga con la que queda para ir al cine. Queda con la amiga, se va y deja a su hermano solo en casa. Las chicas, después de salir del cine, deciden ir a una discoteca, The Crown Garden. En esa misma discoteca se encuentra con Glyn Potter, de 23 años y de profesión minero. Glyn Potter estaba allí celebrando su despedida de soltero junto a su hermano y algunos amigos. Estaban celebrando también en ese día el cumpleaños de su hermano Glyn. Al hermano le voy a nombrar prácticamente como el hermano de... porque uno se llama Glyn, el otro se llama Glyn y puede que haya algún tipo de confusión. Glyn Potter estaba celebrando su despedida de soltero porque se iba a casar en ocho días, el día de San Valentín. Los hermanos Potter conocían a Kim porque habían estudiado en la misma escuela de danza. Kim no solo conocía a los hermanos Potter, sino que había afirmado hacía un tiempo que había estado enamorada de Glyn Potter. En un momento determinado de la noche, la amiga de Kim Barry le comenta a su amiga que no se encuentra bien y que se quiere ir a casa. Kim la intenta convencer para que se quede, pero no lo consigue. Así que la amiga coge el monedero de Kim, comprueba el dinero que tiene, comprueba que le alcance para coger luego un taxi para volver a su casa porque decide quedarse y su amiga tranquilamente se va. Es cuando la amiga de Kim se va que Kim y Potter se encuentran. Van juntos a la barra y Kim compra una botella de vino. Juntos se van a un reservado que hay en la discoteca para charlar un rato. Un poco después, Glyn Potter se acerca a la mesa donde estaba con su hermano y sus amigos y deja la botella de vino que había comprado Kim, su cazadora, y les dice que ahora regresa. Y acompaña a Kim a la salida. Glyn Potter aparece de nuevo en la discoteca una hora después, diciéndole a sus amigos que había intentado algo con Kim, pero que no lo había conseguido. Entonces le había dejado que se volviera a su casa y él había vuelto a la discoteca. Al día siguiente, sábado 7 de febrero, los padres de Kim regresan a casa y se dan cuenta de que Kim no solo no ha cuidado de su hermano, sino que no ha vuelto en toda la noche. El domingo 8, por la tarde, un chico llamado Scott Davis está en el mirador de Champerú, buscando piezas de recambio para reparar su coche, ya que era una zona donde había muchos coches abandonados. Baja por la pendiente con mucho cuidado y de repente ve lo que le parece un cuerpo desnudo recostado en un árbol, pero no llega a ver su cabeza. Asustado, sube corriendo de nuevo la colina y va a buscar ayuda. El cuerpo se encontraba en posición fetal. Las muñecas estaban atadas a los talones con una cuerda. Los brazos estaban atados con un sujetador y una blusa. La cabeza, que parecía que al principio estaba escondida bajo algún matorral, no estaba. El cuerpo estaba decapitado. Le habían cortado la cabeza desde la base del cuello y los dedos estaban amputados a la altura de los nudillos. Y era evidente que el cuerpo había sido lanzado por el precipicio. Inmediatamente se llevan el cuerpo al depósito de cadáveres. El domingo por la tarde, Lynn Potter está en casa de su novia junto a ella viendo las noticias. Y es cuando sale la noticia del hallazgo de este cadáver que se pone muy nervioso y se va sin dar explicaciones hacia su piso para limpiarlo de arriba a abajo. En el mirador de la montaña Jan Beru, donde apareció el cuerpo de Kim, la policía comienza un rastreo masivo de la zona. Organizan un equipo de búsqueda para encontrar la cabeza y los dedos del cadáver, pero no tienen ningún resultado. Para poder averiguar la identidad de la joven, la policía solo constaba con la blusa y el sujetador que habían hallado en el cadáver. Cuando llegan los resultados de la autopsia, se averigua que no ha habido agresión sexual, que el brazo derecho estaba roto post-morte, probablemente al tirarla desde el precipicio. Y los resultados de la autopsia no revelan el motivo de la muerte. Se centran en las palmas de las manos de la joven para averiguar si están en algún registro. En aquel momento no había ordenadores y todo era muchísimo más complicado. Tuvieron que contrastar las palmas con todos los datos posibles de mujeres, especialmente en delitos por drogas. El lunes 9 de febrero, la policía toma la decisión de hacer una rueda de prensa para conocer las poquitas pistas que tenían, que en este caso era el sujetador y la blusa, para ver si alguien desde sus casas reconocía esas prendas y les ayudaban a identificar el cadáver de esa persona. Ese mismo lunes, cuando Beverly, la madre de Kim, llega del trabajo y ve las noticias de por la noche, ve las fotografías del sujetador y la blusa que se parecen mucho a las de su hija. Sí que es cierto que ella al principio no quiere creerlo, se asusta, evidentemente como es normal, pero tiene la esperanza de que no sea ella. Llega su marido, llega el padre de Kim, le muestran las noticias, le explica lo que pasa y él le dice que se quede tranquila, que seguro que no es ella, pero que por si acaso vayan a la comisaría a explicar sus dudas. Así que los dos juntos se acercan a hablar con la policía, a explicarles que quizás cabe la posibilidad de que pueda ser su hija. La policía pasa a los padres de Kim a reconocer el cadáver, el cuerpo sin cabeza y sin dedos. Y los padres reconocen el cuerpo de su hija por una marca de nacimiento en forma de corazón que ella tenía justo debajo del pecho. Ese mismo lunes, por la mañana, Glyn Potter retira 3.000 dólares del banco en billetes pequeños y deja un testamento de todas sus cosas a favor de su novia, de su futura mujer. También le entrega a su abogado una carta para ella contándole al letrado que tiene problemas y que debe desaparecer. Después, llama a su hermano Glyn y le explica que se va de la ciudad. Al día siguiente, martes 9 de febrero, la novia de Potter recibe la carta donde le explica que se va, que la quiere eternamente y que promete explicarle lo que está pasando cuando llegue el momento. Al principio la policía se pensaba que el asesinato se debía a un tema de drogas, porque por aquella época los jefazos de la droga, digamos que castigaban para dar ejemplo a sus traficantes, cortándoles la cabeza y cortándoles los dedos. La policía sabe que está buscando a una o varias personas con conocimientos de cirugía o de rituales satánicos o cosas parecidas. Investigan al mismo tiempo la vida de Kim Barry, pero se dan cuenta de que es una chica tranquila, amable y sobre todo sana, que había estado en la situación en el instituto de tener compañeras que sí que habían andado con temas de drogas, que sí que traficaban pequeñas cantidades en el colegio y que ella siempre se había mantenido apartada de esas chicas. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que no podía haber sido por un tema de drogas. Y empiezan a tener bastante claro que ha conocido a su asesino o asesinos dentro de la discoteca o cuando sale de ella. Así que el viernes siguiente, después del asesinato, ponen un maniquí en la puerta de la discoteca, vestido con la ropa o con una ropa similar a la de Kim Barry y una foto de ella, para ver si las personas que acuden esa noche a la discoteca son algunas o son las mismas que estuvieron en la discoteca el viernes anterior y que la puedan llegar a reconocer. Y es así que varias personas afirman reconocerla, haberla visto esa noche. Un camarero cuenta cómo le vende a Kim la única botella de vino de esa marca que se vendió esa noche y cómo la ve ir a sentarse con un hombre. Fue un amigo de Glenn al ver la fotografía de Kim que recuerda que esa noche Potter salió con ella y desapareció durante una hora. Es por eso que ante la duda él va a la policía y les cuenta lo que sabe. Mientras tanto, investigan a Glenn Potter. Descubren que trabaja en las minas y que durante un tiempo trabajó como ayudante en el depósito de cadáveres de un hospital, donde asistió a exámenes post-morte. A través de varios testimonios de testigos que estuvieron esa noche en la discoteca, cercioran que él estuvo con ella y que él salió por la puerta de la discoteca con ella. La policía consigue una orden de registro de la casa de Glenn Potter, pero se sorprende mucho cuando llegan porque se encuentran el piso completamente limpio de arriba a abajo y totalmente vacío. Descubren que los padres y la novia de Potter habían vaciado el piso y se habían llevado sus efectos personales a la casa de los padres de Potter y que el piso lo habían puesto en venta. Todo esto evidentemente después de su desaparición. La policía en ese momento emite un comunicado para encontrar el coche de Potter, un sedán blanco de 1970, que en realidad era de su novia. La policía facilita a la prensa una fotografía de Glenn Potter, pero les comunica que simplemente es una persona, importante en el caso, un testigo que puede aportar nuevos datos. Pasan tres semanas del asesinato de Kim Barry y un hombre que conduce por la montaña hace una parada para sacar a su perro un rato. Cuando el hombre llama a su perro para que vuelva, este no aparece, así que el hombre baja del coche y va a buscar a su perro. Y es allí donde se encuentra una calavera humana. Al día siguiente examinan el cráneo y los dientes que dieron positivo con los de Kim Barry. Se organiza una búsqueda extensa en la zona y poco después de empezar la búsqueda, uno de los agentes encuentra un rastro de pelo, muy cerca de él encuentran una bolsa de plástico. La llevan al forense, donde la abren, y encuentran un batín, unas sábanas manchadas de sangre y los dedos de Kim Barry. Al mismo tiempo encuentran el coche de Potter en Goldburg, a 130 kilómetros al oeste. La policía cree que Glenn Potter utilizó el coche de su novia para deshacerse del cadáver. Allí dejó una camisa manchada de sangre que coincidió con la de Kim Barry. En el coche no encuentran restos de sangre y en el salpicadero hay otra nota de amor para su novia explicándole que se ha ido porque cree que su vida corre peligro. Y prometiéndole llamar y contar lo que está pasando. Un equipo de búsqueda de la policía vuelve al piso de Potter, pero esta vez junto a la bióloga forense Joy Kuhl, para detectar sangre en un piso completamente limpio. Sangre que no se ve a simple vista. La bióloga Joy Kuhl encuentra en el baño de arriba restos de sangre en el drenaje de la pileta y en el grifo. En el cuarto de invitados hay más manchas de sangre. Y por último, unas burbujas de jabón en el zócalo de una de las paredes. Levantan la moqueta en el segundo cuarto y encuentran una mancha considerable de sangre. Encuentran cabellos pegados en unos zócalos que están recién pintados. Y pelos de Kim en la secadora. Todas las muestras de sangre encontradas en el piso daban positivo con la de Kim Barry, que de hecho tenía un grupo sanguíneo muy específico que lo tenía menos del 1% de la población. Otro equipo acude a casa de la familia Potter para examinar las pertenencias que tienen guardadas de Glyn Potter. Hay botellas de limpiadores, botes de pintura y una sierra. Dentro de un armario que estaba en casa de Potter encuentran rastros de sangre y hallan sábanas similares de franela cardada a las encontradas y un cinturón de un batín azul como el encontrado. Ese mismo día, un agente acompañó a la señora Potter al departamento científico de Wallowoo, donde identificó los objetos de su hijo. El doctor Bersan Barsosa verifica que las puntas de los dedos corresponden con las manos de Kim. En el cráneo falta una parte de hueso de la sien izquierda. La hendidura en el hueso y la manera de cómo está roto hacia adentro indica que lo ha provocado un objeto contundente, como una llave inglesa o un bate. Se comprobó una llave inglesa que pertenecía a Potter que casaba perfectamente con el agujero del cráneo, pero no encontraron restos de sangre en ella y no pudieron determinar que fuera el arma del crimen. A pesar de no tener el arma del crimen, tienen muchísimas pruebas circunstanciales contra Potter. Pero es Potter el que decide volver a dar su testimonio. Eso sí, vuelve contando una historia de ciencia ficción. Esta historia no la cuenta hasta la llegada del juicio. Él cuenta que esa noche efectivamente estaba en la discoteca celebrando su despedida de soltero y el cumpleaños de su hermano. Cuando Kim se acerca a él, compra la botella de vino y se apartan para hablar un rato. Es ahí cuando ella le dice que está muy asustada porque hay dos hombres que la están persiguiendo, que la acosan y que la están amenazando. Dice estar tan asustada que le pide a Potter que la acompañe hasta la puerta. Él deja la botella de vino y su cazadora en la mesa de su hermano y la acompaña afuera. En ese momento, según Potter, Kim le pide por favor si puede ir a su casa porque en casa de sus padres no hay nadie, sus padres no están y que tiene mucho miedo. Entonces Potter le dice que no hay ningún problema porque vive cerca y se van los dos juntos hasta el piso. Kim le dice a Potter que no se preocupe, que ella se encarga de ellos, que se vaya al piso de arriba y que espere allí. Cuando está en el piso de arriba, oye gritar a Kim y escucha golpes muy fuertes. Entonces decide bajar a ver qué pasa. Y se encuentra a Kim tirada en el suelo, muerta o inconsciente, uno de ellos sentado encima de ella de rodillas y el otro registrándole el monedero. Potter dice que estos dos hombres le amenazan con matarle a él y a toda su familia si se va de la lengua. Que se vaya otra vez a la discoteca, que siga como si nada hubiese pasado, que ellos se encargan del cuerpo. También le dijeron que si en algún momento se le ocurría decir algo, le acusarían a él del asesinato porque todo había ocurrido en su piso. Así que se va a la discoteca, llega sobre las 2 de la mañana y se queda allí 3 horas más de fiesta como si nada hubiese pasado con su hermano y sus amigos. A las 4 de la madrugada aproximadamente regresa a su casa con su hermano que va borracho. Abre la puerta y se da cuenta que donde estaba el cuerpo de Kim había una manta. Así que deja a su hermano tan tranquilamente en el sofá a que duerma la borrachera y él decide subir a su habitación a dormir. Que no podía dormir según él, porque no podía pensar en otra cosa que no fuera el asesinato de Kim. Así que estuvo llorando durante toda la noche hasta que se durmió del agotamiento. No se le ocurrió mirar si había alguien en la casa, no se le ocurrió fijarse si estaba el cuerpo de la chica todavía allí. Él entró tan tranquilo, se llevó a su hermano también a dormir a su casa a pesar de que podía haber dos asesinos súper agresivos allí. Hasta ahora la historia era muy coherente. Según Potter, cuando su hermano se va, llaman a la puerta y aparecen otra vez los dos asesinos. Otra vez estas dos personas que le llevan hasta la habitación de invitados donde se supone que ha estado todo el tiempo allí el cuerpo de Kim Barry. Lo dejaron allí, se fueron, volvieron al día siguiente a cogerlo. Hay algo ahí que no casa. El caso es que él cuenta que estos dos asesinos le obligan a ver cómo trasladan el cuerpo de Kim al suelo del baño y cómo le cortan la cabeza y le quitan los dedos. Mientras los asesinos le cortan la cabeza a Kim y los dedos de las manos, le están diciendo a Potter al mismo tiempo que se tienen que encargar él de deshacerse del cuerpo. Él siente que ya está demasiado involucrado y que no se puede echar atrás, así que toma la decisión de hacerles caso. Cuando los asesinos se marchan, Glenn Potter hace dedo hasta Wall-O-Wong, donde toma prestado el coche de su novia. Sobre las ocho y media de la mañana, vuelve a su piso y ata las manos y los pies de Kim Barry usando el sujetador y la blusa de la chica. Y envuelve su cuerpo en una de sus sábanas para llevarlo al coche. Envuelve la cabeza en su batín y los dedos los mete en una bolsa de basura. Y la mete en el coche detrás del asiento del conductor. Mete el bolso de Kim, sus joyas y el resto de su ropa junto con un rodillo manchado de sangre, que se supone que fue el arma homicida. Acto seguido, conduce hasta el mirador de la montaña de Jan Beru, donde arroja el cuerpo. Volviendo ya por la montaña de haber tirado el cuerpo de Kim, recuerda que lleva una bolsa con todos los efectos personales de la chica. Así que se para y los tira. Cuando lleva otro ratito conduciendo, se acuerda de que también lleva la cabeza y los dedos. Así que tiene que parar a tirarlos en otra zona. ¡Ay, mira! Que se me olvidaba que llevo una cabeza humana y unos dedos detrás de mi coche. Vuelve a casa donde pasa el sábado y el domingo con su novia. Y el domingo por la tarde, después de ver las noticias, es cuando acude a su piso a limpiarlo de arriba a abajo. El martes se marcha a Goulburn, abandona el coche de su novia y coge el tren dirección a Melbourne, donde cambia su aspecto. Se tiñe el pelo y el vello del pecho de un pelirrojo, para así intentar pasar desapercibido, ya que sus fotos estaban por todo el país. Gleam Potter explica que voló hasta Nueva Zelanda, donde encontró un trabajo, pero que cuando se enteró que le estaban buscando para ayudar en el caso, tomó la decisión de volver. Volvió para ayudar a la policía, pero no quiso contestar ninguna de sus preguntas cuando llegó y no dijo absolutamente nada hasta el juicio. Evidentemente, en cuanto llega, va a casa de su familia, donde les cuenta esta historia y la familia llama a la policía. La policía automáticamente le imputa por asesinato. Potter, aparte de negarse a hablar con la policía, también se negó a dar ningún tipo de muestra, ni de cabello, ni de saliva, ni de ningún fluido. Cuando habla con sus abogados y le encuentra esta versión de los hechos, agrega algún dato más. Le cuenta a sus abogados que cuando van en el taxi camino a la casa de Gleam Potter, junto con Kim, Kim, o sea, Potter le pide a Kim que pague el taxi, pero Kim le dice que no lleva dinero. Le enseña el monedero para que vea que es cierto que no lleva dinero, y Potter le ve unas bolsas de plástico de un polvo blanco. Recordemos que la amiga de Kim, antes de irse, comprobó, cogió el monedero de su amiga y comprobó que la quedara dinero para coger luego ella un taxi y volver a su casa. Ante el testimonio de Potter de que le había visto a Kim unas bolsas de polvos blancos en el monedero, dos cosas. Primero, el monedero de Kim era muy pequeño, tenía muy poquita capacidad y eso no era posible. Y segundo, como dijo uno de los policías, si tú vas con X cantidad de droga en tu monedero, no se lo vas enseñando al primero que pasa por ahí. El 22 de julio de 1981 compadece ante el juez en una vista preliminal. La vista dura varios días. El padre de Kim va todos los días, pero no quiere que su mujer esté presente los días que se habla de las mutilaciones a Kim. La fiscalía llama a más de 50 personas como testigos. La policía también aporta todas las inconcluencias en el relato de Potter, como por ejemplo que dijo que apenas conocía a Kim, pero deja su despedida de soltero, el cumpleaños de su hermano y a todos sus amigos por ayudarla. Otra inconcluencia que se lleve a su hermano a dormir borracho, que es que ni siquiera se puede defender, poder llevárselo borracho a su casa a dormir sin saber si los asesinos de Kim seguían en su casa o no o si podían volver a aparecer en cualquier momento o simplemente que llegara el hermano y se encontrase el cadáver de Kim allí. De vuelta a la discoteca, después de todo este suceso que él cuenta, cuando vuelve a la discoteca con su hermano, pasa por una comisaría de policía. Si tú ya estás libre, vas y entras y testimonias lo que te ha pasado. Porque a la policía le da tiempo de sobra de ir a tu casa y detener a los dos asesinos. La fiscalía expone que no tiene sentido alguno de que dos asesinos tan violentos le dejen irse a la discoteca y que al día siguiente vuelvan y le vuelvan a perdonar la vida. En dos ocasiones le perdonan la vida cuando es un testigo de lo que ellos supuestamente han hecho. No tiene ningún sentido qué ganan ellos dejándole a él con vida. Todo este relato que Peter da, le da tiempo a armarlo las tres semanas que está fuera. Durante esas tres semanas, al principio de la investigación, salían los reportes de prensa la posibilidad de que esto fuera un asunto por drogas. Como hemos dicho antes, por aquel momento, los jefes de las drogas, los jefes de las mafias, a los camellos, los trataban de esta manera. Cuando querían deshacerse de ellos, les cortaban la cabeza y les cortaban los dedos a modo de ejemplo para el resto. Y de ahí se saca él toda la historia tres semanas después. A pesar de todo, el tribunal manda a estudiar la historia de los dos hombres. Un experto en identificación de la policía va a la prisión donde está Glyn Potter. Este se pasa cuatro horas en total durante dos días haciendo los retratos robots de los dos hombres. El experto explica que la mayoría de las víctimas lo primero que describen y con mucha nitidez son los ojos. Cosa que él, que Potter, es en lo que más tarda y de hecho lo cambia varias veces. Cambia su descripción en varias ocasiones. La policía, con estos dos retratos robots, arma una rueda de reconocimiento con todos los testigos que había en la discoteca ese día. Y ninguno fue capaz de reconocer a estos dos hombres. Nadie los conocía y nadie los había visto esa noche por allí. El juicio se inicia en marzo de 1982 en el tribunal de Wallowog. La fiscalía presenta todas las muestras de sangre encontradas en el piso de Potter pertenecientes a Kim Barry. Entre las posesiones de Potter hay una sierra de arco. Se cotejaron las marcas que deja esa sierra de arco perteneciente a Potter y coincidía en las marcas que había en el cuello de Kim. También se aportó la información de que los dedos de Kim habían sido probablemente amputados con tenazas. Potter es el único testigo de la defensa, pero evita cualquier pregunta y en su lugar hace una declaración desde el banquillo para evitar un interrogatorio. El abogado de Potter en su alegato final expone que la policía no tiene un móvil del crimen y sugiere que los dos métodos usados para cortar los dedos prueban la actuación de dos asesinos. Como si una persona sola no pudiera coger una sierra, dejarla y coger un cuchillo, dejarlo y coger un bate, dejarlo... Tienen que ser dos personas y si hay tres armas, tres personas. Si tú tienes a tu víctima inconsciente, podrás coger las armas que tú quieras y utilizar todo lo que te dé la gana. Según la defensa, Glyn Potter huyó porque temía por su vida. La fiscalía, por su parte, define a Potter como un asesino astuto, frío y calculador. Una hora después de los alegatos finales, declaran a Glyn Potter culpable. Unos meses después de la sentencia, Glyn Potter se casa con su novia en una ceremonia breve dentro de la cárcel de Goldberg. La esposa y la familia de Potter siguen luchando para liberarlo, pero todas las apelaciones son rechazadas, así que intentan llevarlo al Tribunal Supremo de Australia, pero se lo deniegan. La única pregunta que quedaba en el aire después de todo esto es ¿por qué? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué fue el detonante que le hizo hacer semejante barbaridad? La policía y la fiscalía coinciden con la teoría de que Potter se llevó a Kim a su casa. Probablemente fueran a tener algo, pero Kim seguro que vio alguna foto en la casa de Potter que le indicó que tenía novia, que le indicó que tenía una relación. Lo más seguro es que la muchacha se echase para atrás, cosa que probablemente Potter no le permitió. Sí que es cierto que no hay agresión sexual, pero yo pienso, ya es una opinión personal, no hay nada en la historia que diga en ninguno de todos los documentos que yo he visto que diga algo así, es una opinión mía personal. Yo pienso que quizás quiso abusar de ella, como ella se resistió, no le quedó otra que reducirla porque evidentemente ella podría luego denunciarle por abuso o por intento de agresión sexual y la redujo con el bate de béisbol y la mató. Evidentemente una vez muerta, si no es un necrófilo, ya no haría nada, pero yo pienso que sí que su intención al principio fue abusar de ella a pesar de que ella le dijo que no. A través de una prueba forense que encontraron en la dentadura de Kim, también averiguaron que podía haber sido estrangulada, que probablemente los dos golpes que le asestó con el bate no la terminaron de matar y la estranguló. Esta teoría está basada en el color rosado que tenía en sus dientes. La ciencia forense establece que cuando se estrangula a una persona, los diminutos capilares de los dientes revientan y la sangre o la humedad de la sangre se seca, dejando una coloración rosada en la parte interior del diente. En 1987, un hombre que caminaba por el bosque descubre entre unos matorrales una bolsa. Dentro de esta bolsa se encontraba el monedero, las joyas y la ropa de Kim. En el monedero se encontraban los dos billetes de un dólar que la amiga de Kim había dicho que llevaba a Kim para poder volver a su casa en taxi. En la bolsa se encontraba también un rodillo, pero no hallaron pruebas de sangre. Evidentemente, al estar abandonado junto con la ropa, las joyas, el monedero, todo lo que pertenece a ese día, a ese momento, dan por hecho que es el arma homicida. Todos los intentos de reabrir su caso son denegados. Y en 1990, Potter escapa junto a otro recluso de una cárcel de baja seguridad. Los capturan al poco tiempo y se le añaden tres meses a su sentencia. En 1996, 15 años después de su ingreso en la cárcel, sale en libertad condicional. Y yo digo, qué barato sale matar a una persona. Si tú matas a una persona, y ya no es por la edad, pero de 19 años que tiene toda la vida por delante, ¿no deberían de quitarte a ti la libertad para el resto de tu vida? O sea, yo maté a una chica de 19 años y salgo de la cárcel en 15. Recordemos que Glyn Potter tenía 23 años cuando entró en la cárcel. Salió súper joven, él pudo rehacer su vida, o continuarla, o lo que le diera la gana. Pero es una pena que salga tan barato, en algunas ocasiones, no en todas, pero que salga tan barato poder matar a una persona. Y yo, como siempre, os invito que si os gusta este tipo de tema y os gusta la narrativa, os suscribáis, que activéis la campanita, que si os ha gustado este vídeo en particular, le deis a like. Y yo me despido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!